Una sala de guerra. Gata no está jugando, agente. A menos que hablemos de las escondidas. Me pagan para causar dolor. Pero a ti, te lastimaría solo para oírte gritar. ¡Bien! ¡Bien! Acaba con Gata y la División de Seguridad de Terran. ¿Sabes lo que un rayo láser concentrado puede hacerle al cuerpo humano? Pronto lo descubrirás. Tu láser está listo, agente. Agente, el mek de Gata está impulsado por una fuente de poder enorme. Si lo haces explotar, toda esta base podría irse con él. Estoy viendo escuadrones Enforcer con lanzagranadas. Prepárate. Me impresionas de verdad, agente. Habrá que tomarte en serio. Veamos qué tan ágil eres. Cuidado. Está cargándose. Cuidado, agente. Los sensores muestran sus núcleos de energía sobrecargándose. Están llegando más tropas. Aprovecha la oportunidad para acabar con el bastardo, agente. ¡Ataca a ese agente con todos los sistemas de armas restantes! ¡Ahora! ¡Mira al cielo! ¡Trones acercándose! ¡Ven por mí, agente! ¿Qué estás esperando? ¡Mira arriba! ¡No va a enviar drones hacia ti! ¡Refuerzos, agente! ¡Hazlo sentir bienvenido! ¡Está preparando los morteros! ¡Tu entrenamiento de la agencia no te servirá aquí! ¡Detecto drones hostiles apuntando a tu ubicación! ¡Eres bueno, agente! ¡Pero... ¡Yo tengo un ejército! ¡No! ¡Cuidado con la electricidad! ¡Hora de morir, agente! ¡Carga y prepárate, agente! ¡Gata llamó refuerzos! ¡Te rebanaré por la mitad, criatura insolente! ¡Ahora de morir, agente! ¡Ahora de morir, agente! ¡Tienen drones! ¡Tienen drones! N'gata trajo amigos a la fiesta. La agencia te envió aquí a morir. ¡Ahí está! ¡Dile hola por mí! ¡Cuida tu espalda! N'gata está llamando refuerzo. ¡Es como un buque de guerra a Dante! ¡No! ¡No ganarás! ¡No te dejaré ganar! ¡No! ¡Lo tienes, agente! Sin Kulin'gata, las fuerzas de seguridad de Terranova huirán a sus tapas. Sus fuerzas aéreas se retiran. A Niemann no le va a gustar eso. Pero apuesto a que no te importa. Echo, ¿escuchaste? Pero aún está... Exacto. Hay demasiado silencio. Acabamos... ¡Gracias!